se dejó de compartir la pantalla un segundo que voy a compartirla bien, ahí debería estar lo que vamos a ver hoy está ligado con lo que vimos la semana pasada en la cual hicimos como una presentación de todo lo que era la parte de lo que era sismología que nos va a servir de conceptos básicos como para ir interiorizándonos en lo que vamos a ver acá y también lo que eran las ecuaciones de predicción, en la cual lo que estábamos buscando era tener alguna medida para representar cuál era la intensidad de una cierta, de un cierto parámetro valga redundancia, intensidad sísmica disculpen que se está se me está desconectando la pantalla y deja de mostrar o sea, si por algo dejo de tocarlo espero que ahí no se salga de vuelta bien lo que vimos la semana pasada le estaba diciendo nos va a servir de base conceptual con los cuales vamos a ver la clase de hoy donde lo que nos va a interesar es justamente analizar cuál es la amenaza sísmica de una de un cierto sitio en función de las diferentes fuentes que tengamos alrededor del del sitio acá en esta imagen lo que vamos a llegar a desarrollar en la clase lo que le estamos mostrando es justamente un cierto sitio que es el punto negro y alrededor de ese sitio identificamos tres tipos de fuentes una falla lineal una falla concentrada como este que ven acá este punto y después esta falla de área vamos a ver por qué elegimos esta representación cómo se pueden caracterizar cada una de ellas cómo entran dentro de lo que es el cálculo para poder hacer el cálculo de la amenaza hipótesis características que tenemos que considerar información que necesitamos como para poder hacer esta construcción de la amenaza en lo que es en medidas de intensidad en este punto en concreto estamos utilizando el PGA como medida donde ustedes pueden ver para esta grilla de puntos diferentes valores de esa media intensidad con los colores correspondientes a diferentes intensidades y así como lo pueden hacer para el PGA lo pueden hacer para otras medidas de intensidad que es lo que importa que ustedes consideren las las correspondientes medidas de o ecuaciones de predicción que me permitan hacer este análisis y obtener un cierto resultado obviamente eso va a depender de los parámetros que sea necesario reconocer definir para cada una de estas medidas y también va a tener aparejado un error que es importante poder poder saber cuál es como para que ustedes den un resultado en términos estadísticos representando la confiabilidad que tienen en que ustedes alcancen un cierto valor de intensidad en el lugar que les está interesando el análisis de amenaza sísmica es algo que puede ser que a ustedes les haya tocado verlo ya sea ligado a a un proyecto particular donde ustedes tengan por ejemplo un cierto periodo de retorno de de un evento como dato acá por ejemplo pueden ver que esta gráfica se corresponde a un periodo de retorno de 10.000 años o 0,5% de prioridad de excedencia en 50 años puede ser que les haya tocado analizarlo o verlo en base a un reglamento donde bueno estos estos tipos de análisis sirven como base como para analizar la actividad sísmica la demanda sísmica que va a tener un cierto proyecto así que lo que buscamos es transmitir estos conceptos de forma de tener herramientas como para hacer un cálculo a la hora de hablar de herramientas justamente vamos a verlo de forma simple utilizando ecuaciones por ejemplo como la que vimos de Cornell la clase pasada y un ejemplo concreto con un par de fuentes de forma de poder hacer el cálculo pasar por el proceso que implica hacer este cálculo y ver como bueno ver como impacta un resultado como impacta otro más que centrarnos en los resultados directamente que puedan ver por no sé a un estudio particular donde por la complejidad que tiene ese estudio capaz que no alcanzaría para cubrir todos los detalles que nosotros queremos ver en el curso y con esto les damos las herramientas para saber interpretar las diferentes partes asociadas a este tipo de análisis como pueden ver el contenido es poco lo que vamos a ver y créanme que es bien práctico la parte del objeto un poco es lo que estuve hablando ahora donde que es lo que buscamos es tenemos una demanda buscamos saber qué buscamos predecir cuál puede ser el nivel de movimientos esperables en el futuro para una cierta zona o sea vamos a caracterizar la demanda que va a tener esta región entonces vamos a hacer una estimación y estimación puede ser tanto determinística o probabilística y acá surgen los nombres justamente de D.C.H.A. y P.C.H.A. con las correspondientes a las siglas en inglés de estos tipos de estudios y por último estos movimientos se basan en decisiones que tenemos que hacer a la hora de caracterizar cada una de las partes que son decisiones subjetivas donde nosotros las tomamos en base a la información disponible que hay que por cierto no es una información que cubre todas las posibles condiciones o hay ciertas cosas que tenemos que adoptarlas en base a a tratar de cubrir a una incertidumbre que nosotros tengamos representar esa falta de falta de conocimiento que tenemos a la hora de buscar hacer esta esta predicción por cual es importante entender que vamos a tener un correlato estadístico en estos en estos cálculos un correlato en el cual vamos a decir bueno qué probabilidad de excedencia hay de algo qué incertidumbres que debemos considerar y cómo podemos decir por ejemplo cómo contemplo la profundidad a la cual puede estar tal tipo de falla se puede dar tal evento o cómo genero las ecuaciones de predicción cuáles utilizo entonces eso es algo que vamos a ver y vamos a ver cómo estos dos tipos de análisis lo buscan representar vamos a hacer el primer análisis determinístico y vamos a ir resolviendo este ejemplo paso a paso este ejemplo que les mostraba en la primera filmina para poder obtener el resultado de esta de esta predicción bien estos son los pasos que ustedes tienen para resolver un análisis de tipo determinístico lo que hacemos es definir un escenario sísmico para evaluar la amenaza y lo que hacemos es por ejemplo para ese cierto punto que tenía diferentes fuentes alrededor vamos a identificar como lo marca acá el primer punto identificar las fuentes sísmicas alrededor del sitio y vamos a decir bueno cuál es su geometría cuál es el potencial sísmico que tienen o sea qué chances tienen de llegar a alcanzar magnitudes de momento del orden de no sé 7, 8, 9 en función de las características que tienen toda esta es información que vamos a necesitar en general que nos brinden y quienes van a ser van a ser geólogos geólogos estructurales que trabajan con justamente la identificación de fallas y el potencialidad la potencialidad que tienen esas fallas para generar una cierta ruptura y por ende un movimiento después trabajamos con caracterizar cuál es el contexto de distancias que estuvimos viendo en la clase pasada fíjense definimos la distancia entre cada fuente y el sitio en general para análisis determinístico lo que se hace es adoptarse la mínima lo que se busca es dado una cierta fuente cuál es el peor efecto que puede tener sobre el sitio y porque vimos la clase pasada a menor distancia mayor va a ser la intensidad que va a alcanzar un evento que estemos considerando vamos a ver ahora por qué es importante no quedarse solamente con el evento perdón con la falla que esté más cercana sino que es necesario analizar las diferentes fallas porque capaz que una falla lejana pueda alcanzar una magnitud más alta y eso tener un impacto sobre el sitio que no tiene una falla que posiblemente se encuentre justo debajo del sitio vamos a generar el terremoto que controla la amenaza vamos a ver cuál es el que nos gobierna ese parámetro de demanda juntando los pasos uno y dos o sea caracterizando la fuente e identificando qué tan cerca se encuentra el sitio y después la amenaza propiamente se define según el terremoto que controla alguna de las intensidades que estamos utilizando de referencia donde puede ser ya sea la aceleración pico velocidad pico o intensidades espectrales que estamos buscando conocer vamos ahora sí a un ejercicio donde estamos justamente a propósito trabajando con las fuentes que estamos viendo recién donde digamos que este sitio está rodeado por estas tres fuentes independientes y lo que les pedimos es calcular el PGA mediante un análisis determinístico fíjense que está bien ya les puse acá como resultado o bueno ya pusimos acá un ejercicio en el cual caracterizamos estas fuentes lo que nos ha puesto acá como dato que para medir la intensidad vamos a utilizar la ecuación de de atenuación de Cornell del 79 que es la que vimos en la clase pasada ¿por qué utilizamos esta? porque es una ecuación simple que nos permite hacer una evaluación y tomar una decisión respecto del resultado que estamos alcanzando que ven ustedes acá como dato fíjense que están para el sitio que está en posiciones relativas centrado dentro del sistema que estamos adoptando tienen estas tres fuentes la fuente 1 es una fuente de línea que puede alcanzar una magnitud máxima de 7,3 la fuente 2 es una fuente de área donde la magnitud máxima es de 7,7 y la fuente 3 es esta fuente concentrada con una magnitud máxima de 5 miren ustedes bueno acá pueden ver la fuente 1 con sus coordenadas para definir la recta y la fuente 2 acá la forma es bueno es una forma arbitraria como para simplificar el cálculo pero bueno la fuente 2 es un polígono que tiene cualquier tipo de coordenadas que la caracteriza que es lo que buscan estas fuentes de área y son fuentes en las cuales no tenemos en claro por ejemplo si hay una fuente una fuente de línea concreta sino lo que estamos representando es algún fenómeno de sismicidad distribuida que un evento puede ocurrir acá, acá, acá o allá con igual probabilidad de ocurrencia en esa área para el caso determinístico obviamente lo que vamos a considerar es que los eventos van a ocurrir en los puntos más cercanos LEAC probablemente para la fuente 2 sea en este punto de acá para esta fuente lineal va a ser un evento que suceda en este en ese punto que estoy marcando ahí y en este caso es bastante está bastante definido ya la distancia la saben la distancia epicentral esa distancia en superficie para el caso de la fuente 3 es de 60 60 kilómetros bien lo que les voy a mostrar es una planilla con la cual hacer un cálculo como les estoy mostrando acá y después volvemos a la presentación para mostrar los resultados finales sintetizando estos pasos del cálculo pero bueno vamos a aprovechar para ir haciendo el paso a paso con eh con el cálculo que tenemos armado bien díganme como están viendo que acá dejé de compartir con el ipad y estoy compartiendo solapas de solapas de la ventana que tengo abierta avísenme como están viendo un colab también se ve genial bien acá lo puse a correr espero que no salte ningún error pero básicamente porque esto lo armé y por suerte no depende tanto de funciones que alguien ha armado básicamente fui armando las funciones para para hacer este análisis bueno como pueden ver hago un poquito de zoom importan las librerías necesarias para esto esto ya ustedes están familiarizados y lo que definimos acá es el sitio fíjense que la coordenada 0 0 es la que habíamos asignado previamente y acá estamos caracterizando la las tres fuentes la fuente 1 es una fuente de línea y con con estos dos vectores que con este vector que identifica las dos posiciones extremas la fuente de área en este caso los voy indicando las partes en la cual los comentarios pero más que todo por porque al ir construyendo los las funciones para sacar los los valores mínimos y de forma general bueno fui tomando algunas consideraciones a la hora de barrerlo acá en este caso el polígono con detalle particular fíjense que viene definido por estos extremos que teníamos marcados y en concreto repite el vértice inicial este 20-18 la magnitud asociada a esta fuente 2 y después una fuente puntual a 60 kilómetros del sitio con esa magnitud acá lo que estoy mostrándoles es esta ley de Cornell que ya hemos visto nosotros la clase pasada donde acá construimos una función en la cual entramos con la distancia y la magnitud y nos da el resultado del valor este de aceleración acá por como está llamado por el autor aceleración horizontal pico acá hay una pequeña corrección para que primero para expresar el valor en bueno valor natural así que hacemos el exponente de esta expresión y este 057 que está acá está asociado al sigma del al incertidumbre de esta expresión entonces después dividimos por mil para poder expresar directamente el valor en función de la aceleración de la gravedad hay un gráfico utilizando bueno justamente esta función y estamos obteniendo para ciertas distancias estamos haciendo un barrido y viendo cuál es el valor de intensidad que tenemos disculpen acá acá que no hay ejes haciendo referencia a esto y acá a la hora bueno como ejemplo para una cierta distancia y una cierta magnitud un valor de intensidad que alcanzamos estas funcioncitas que están acá fíjense que es lo que hacen lo que buscan es la distancia mínima entre el sitio y la fuente entonces ustedes acá es una función que seguramente buscando en internet buscando en un foro encuentran algo más más simple pero acá lo que hacemos es calcular la a ver estoy viendo si lo discretizo pero sí utilizando representaciones vectoriales lo que terminó lo que terminamos haciendo es buscando la posición de los extremos y buscando cuál es la distancia mínima asociada a la distancia mínima entre esa falla lineal y nuestro sitio de la misma forma acá es un cálculo similar pero lo que estamos haciendo acá es dado que salvo que el sitio caiga adentro de la adentro de la fuente esa de área lo que estamos buscando acá es aplicando justamente esta distancia función para calcular la distancia mínima entre rectas lo que hacemos es iterarlo en función de los lados de la de este polígono y obtener también esa distancia mínima asociada al punto que estamos analizando y acá está el cálculo de las distancias asociadas a cada una de las de las fuentes acá como pueden ver la distancia mínima para la primera fuente está calculado como bueno la distancia entre el sitio y acá lo que hace es acceder a la función el sitio y esa y esa recta la distancia entre la mínima entre el sitio y la fuente de área es esta de acá y por último acá directamente esta es la distancia entre dos puntos para el caso de esta fuente concentrada y el sitio acá ustedes ven representadas las distancias mínimas a cada una de estas fuentes 23.7 26.9 y 60 y lo que hace análisis determinístico es considerar que tenemos la la ruptura en esos puntos o sea en los puntos más cercanos a de las fuentes al sitio que estamos analizando entonces ahora pasamos a evaluar acá tenemos la información como habéis visto previamente tenemos caracterizadas las fuentes en función de la magnitud máxima que puedan alcanzar y tenemos caracterizadas las distancias esos pasos 1 y 2 que hemos visto previamente y acá lo que hacemos es el cálculo fíjense acá queda sintetizado estamos armando una data frame con las magnitudes las distancias que habían resultado de este cálculo anterior y por último utilizando utilizando la ley de atenuación que habíamos adoptado el valor de la el valor de la aceleración que tenemos acá bien acá pueden ver ustedes para cada una de las fuentes los resultados que sacamos acá comentario acá está todo en realidad voy a aprovechar y les voy a hacer la pregunta a ustedes acá lo que ustedes pueden ver es para cuál se alcanza el valor máximo y mi pregunta es primero cuál es el fuente que gobierna la amenaza para para este sitio acá yo no los veo porque justo estoy compartiendo la ventana y no veo o sea les pido que no usen el chat prenden el micrófono y lo dicen es la fuente tal Roy cuál es la fuente que controla la amenaza Grisel puede el que esté más perdón perdón la consulta cuál es la fuente que controla la amenaza del sitio el que está supongo el que está más cerca más próximo más el que está más cerca es la fuente uno sí es poca la distancia entre uno y el otro pero la fuente dos tiene una magnitud un poquito más alta un poco mayor claro entonces cuál es el que te genera mayor demanda a la hora de dimensionar algo por ejemplo teniendo en cuenta la aceleración pico y el dos puede ser el dos perfecto esa va a ser la fuente que va a controlar la amenaza en términos de esa aceleración pico en términos de PGA ahora Grisel y te consulto porque lo comenté pero capaz que pasó un poquito por alto ¿a qué nivel de confiabilidad se corresponde esto? no sé o sea es determinístico esto esto es determinístico arroja un valor nada más pero así es no sé debería estar entre el 95% acá voy a aprovechar no sé el único lugar en el cual hablé de incertidumbre fue cuando hablé de la ley de Cornell ¿alguien me quiere decir para qué percentil calculé o está formada la expresión de la función acá? voy a ir a la ley de Cornell acá ¿qué les dije que era esto? está resaltado un desvío acá tenemos media más un desvío para una ley esto es una función log normal media más un desvío o una función el logaritmo de una función log normal es una función normal una función de distribución log normal su logaritmo es una función normal la media más un desvío de esto corresponde al percentil 84% acuérdense de la acá hago referencia a eso discúlpenme si es en el aire pero hago referencia a eso porque acá no sé si se lo acuerdan pero lo vemos acá rápido campana campana de Gauss media desvío estoy buscando random no creo que era el que iba de 16 a 84 no puede ser perfecto perfecto así es acá o sea no sé quién es Jesús García Jiménez no le quiero hacer publicidad no tengo ni idea pero una media más un desvío es fíjense lo que está por debajo de esto es el percentil que decís vos Giselle percentil 84 acá me interesa acá 0,00 0% preparado esto pero lo que estoy buscando es justamente es eso en el cual bueno básicamente si agarramos la calculadora y hacemos este cálculo para atrás es empezar a sumar media más un desvío y es sumar todos estos valores para acá atrás y ese valor que dice Giselle ese valor es el percentil 84 este es el 84 justo agarré la figura más fea sepan disculparme y este de acá es el 16% el 16% sale de esa suma entre el 13,59 2,15 y 0,13 de esta cola entonces lo que estamos diciendo acá es que el valor que tiene un 84 el valor determinístico para un 84% de confiabilidad de la ley de Cornell es este de acá 0,91 ¿cómo podemos hacer el cálculo para saber el valor medio? bueno lo que vamos a hacer es voy a cancelar este o sea básicamente lo voy a sacar ese valor de ahí y vuelvo a correr y vamos a ver qué da obviamente va a bajar un poquito pero fíjense que acá ya lo que estamos sacando como resultado importante es que este valor es de 0,51 más o menos lo que ustedes van a decir es que la media que ustedes tienen acá es de 0,51 lo que le vamos a informar al diseñador es que la media más un desvío le estamos informando la incertidumbre y el diseñador va a tener que tener en cuenta esto en el cálculo puede llevar a que por la incertidumbre esto prácticamente se incremente en 0,4 respecto de este valor de aceleración original si queremos ver estos tres valores media más un desvío y media menos un desvío entonces acá vamos a ponerle un menos uno y volver a hacer el cálculo entonces lo que podemos decir es que nosotros vamos a tener un 68% de confiabilidad de que los valores de aceleraciones para esta ley de atenuación de causadas por esta fuente estén entre 0,29 y 0,91 con una media de 0,51 acá voy a volver a dejar como estaba vamos a dejarlo en 0 propósito y ahora volvemos a la presentación de las filminas a una consulta del cálculo fíjense que con la información o sea créanme lo más difícil es saber dónde están las fallas y ver cuál es la magnitud pero después es empezar a tomar decisiones como para obtener un resultado a una consulta hasta ahora fíjense que es prácticamente un problema de geometría a una consulta no yo por lo menos no Juan bien vamos a ir ahora sí con la clase bueno en realidad con la presentación estamos en la clase entonces que hemos obtenido como resultado y acá está el sintetizando justamente lo que alcanzamos bien ya hemos dicho bueno la distancia al sitio 3 era la más fácil esta R3 eran los 60 kilómetros que ustedes ven acá distancia al de R1 y acá la distinción es un evento que está sucediendo en el R1 que va a tener una cierta geometría un evento que sucede acá también representado por un punto y la distancia del R2 un evento que sucede ahí fíjense fíjense que mucho lío para hacer el caso del R2 con el caso de la fuente de área y de ver bueno creo que en el cálculo porque estaba viendo la función a medida que le iba explicando creo que en el cálculo no verifico que el sitio no esté adentro de la fuente 2 tendría que verlo en detalle pero creo que al armarlo parte de la hipótesis es que el sitio está fuera de esa fuente 2 acá ustedes me hubieran dicho pero Juan era mucho más fácil hacer este cálculo hacer 20 al cuadrado más 18 al cuadrado hacer pitahora raíz de esto y esto nos va a dar este 26,9 sí estoy de acuerdo pero si cambia un poquito la posición del sitio cambia la forma deja de valer esto y la idea es justamente que quede algo que podamos hacer cualquier cálculo y hacer esa evaluación pero fíjense que es prácticamente sacar estas distancias obviamente las distancias estas son distancias simples porque estamos utilizando una función simple para hacer el cálculo no estamos fijándonos en esas distancias que vimos en la clase pasada rx rjb rrub ni siquiera hablamos de profundidad de una fase directamente fuimos a buscar esas distancias epicentrales y hicimos el cálculo acá está la tabla sintetizando donde con magnitud y distancia evaluamos una función de Cornell con rm y sacamos los valores de aceleración y acá están los tres valores que nosotros representamos en concreto para este caso en la tabla lo que estamos poniendo es el valor medio se los digo porque porque lo mostramos ahí entre los resultados este 0.52 que se corresponde al valor medio de la expresión de Cornell fíjense prácticamente la fuente 3 no tiene una contribución dentro de lo que es la dentro de lo esa contribución es muy chica dentro de lo que es la falla perdón dentro de lo que es la amenaza y algo que surgió a la hora de discutirlo si bien la fuente 1 es la que está más cerca no necesariamente es la que tiene la que genera mayor demanda en el sitio vamos ahora a otro ejercicio este es bien conceptual y acá ya le estamos dando a diferencia del caso anterior una curva como resultado que es este esta curva de intensidades espectrales que tiene a la derecha les ponemos acá dos escenarios escenario la falla A y la falla B con las distancias y las magnitudes o sea cada uno podemos armar acá si fuese R de A es 10 kilómetros la magnitud 6.5 la de B 20 kilómetros magnitud 7.5 y a la derecha lo que estamos viendo es el espectro originado por estas fallas el espectro de amenaza uniforme ahora vamos a ver un poco cómo se define pero a los fines de ustedes es un espectro con intensidades en diferentes periodos que genera cada una de estas fallas esto sale de una cierta ley de atenuación acá no es en concreto la de Cornell porque la Cornell creo que era solamente para PGA y acá mi pregunta es bueno ¿cuál es la que controla la amenaza del sitio? la falla A con la línea discontinua o la falla B con la línea continua acá voy a esperar que respondan ustedes así que indíquenme cuál es la que les parece que controla la amenaza la falla A no sería la falla A porque tiene un valor máximo la falla A tiene valor máximo en el caso de la de la ordenada o sea lo va a controlar para esta zona ¿están todos de acuerdo con eso? con que la falla A es la que controla y el periodo no no por ahí al ser más grande no podría controlar también perfecto perfecto esa es la esa es la respuesta también como bien dijeron la falla A controla para escenarios en los cuales es importante el PGA pero ¿qué pasa? en estructuras en las cuales por ejemplo están gobernadas por un periodo de digamos tres un periodo de digamos tres segundos en este caso como ustedes pueden ver bien la falla que controla deja de ser la falla A y pasa a ser la falla B alcanzando un valor más alto entonces ¿cuál va a ser el espectro que gobierna la la falla que estamos considerando en este caso perdón el espectro que gobierna la amenaza va a ser un espectro que va a combinar estas dos rectas estas dos curvas quiero decir ¿por qué? porque si tenemos estructuras que para las cuales nos interesa conocer el PGA en concreto ese resultado que dijeron la falla A es la que domina pero para estructuras más flexibles donde podamos tener un periodo más grande la que gobierna es la es la falla B y acá tenemos gobernada la falla A entonces puede ser que se den situaciones como esta en las cuales dependiendo del periodo vamos a tener un caso en el cual controla una y otro caso con el cual controla otra de las fallas ¿se entendió esto? ¿se entendió esto? buenísimo veamos bueno acá obviamente faltaba claro acá el cálculo de PGA y SA de todos los periodos que nosotros tengamos pero bueno queda reflejado en esta en esta figura que ven acá a la derecha veamos cuáles son las limitaciones que tiene este análisis determinístico de que si bien nos puede dar un resultado directo como el que estamos viendo veamos cuál es el problema que puede tener bien identifica el peor escenario pero ¿qué limitaciones tiene? no sabemos qué chances hay de que suceda ese escenario capaz que ese escenario es algo es un escenario que para lo que es la vida útil del proyecto es un escenario demasiado elevado entonces posiblemente no es el escenario que controla no es el escenario o si tenemos que diseñar para eso estamos diseñando algo demasiado conservador le hace imagínense ustedes tienen una obra temporaria con bajo riesgo bueno y van sumando condiciones que hacen que diseñar para el peor de los escenarios va a ser demasiado conservador entonces no tenemos una información de cuáles son las chances de que esto suceda en el tiempo tampoco tenemos información de que cuáles son las chances de que suceda donde lo estamos considerando nosotros estamos suponiendo que el punto en el cual ocurre es el más cercano a donde estamos después no indica tampoco el nivel de movimientos desesperables durante cierto lapso o sea ahí viene un poco ligado a la parte que hacía referencia realmente la parte de la probabilidad de ocurrencia nosotros no tenemos la probabilidad de ocurrencia sino que tampoco estamos pudiendo reflejarlo en términos de un periodo de retorno y no considera en primera medida si bien se puede se puede acoplar se puede tener en cuenta las incertidumbres fíjense que la única incertidumbre de la cual hablamos era la de la de la ley de de la ley de predicción pero en la forma de la cual planteamos en el análisis determinístico clásico no considera diferentes incertidumbres que puedan hacer aparecer en la etapa del cálculo ya sea de asociadas a las fallas de las fallas relativas al sitio y y a su vez como consideramos por ejemplo la influencia de diferentes leyes de atenuación entonces vamos a ver que eso se puede subsanar considerando árboles lógicos pero la principal solución que trata de levantar todas estas limitaciones es integrar el análisis con la parte probabilística como nos venimos diciendo el análisis probabilístico lo que nos da es un marco como para poder identificar las incertidumbres que hacemos referencia cuantificarlas y combinarlas obviamente el resultado como lo dice el nombre la parte probabilística va a tener va a estar aparejada a índices de confiabilidad valores medios desvíos en ese resultado que nos van a permitir nosotros hacer una cierta determinación o ponderaciones respecto de cuál va a ser el error que resulta en la base del cálculo esta base probabilística también nos permite compatibilizar o complementar este análisis con decisiones en las cuales el riesgo venga también dado en forma probabilística entonces podemos hablar de por ejemplo curvas de demanda en la cual no sé imagínense ustedes están analizando una probabilidad de daño de los elementos en general que componen la estructura de un hospital entonces para los elementos estos ustedes van a tener curvas de fragilidad que debido a ciertos niveles de intensidad nos pueden decir bueno es probable o no que por ejemplo todo lo que son los elementos no constructivos fassen o sea que fassen el cielo raso que fassen instalaciones que por ejemplo las los medicamentos se salgan de los placares donde están almacenados y esto ni siquiera estamos hablando de una falla estructural pero en tener estas curvas de probabilidad en base a datos históricos de comportamiento podemos llegar a construir y establecer medidas de riesgo de desempeño de una cierta estructura ni siquiera fíjense que hace falta meterse en la parte netamente estructural donde bueno que fase no sé a una viga columna un entrepiso una estructura ya podemos entrar tranquilamente en que fallen instalaciones como una herramienta de toma de decisiones a la hora de decir bajo qué condiciones una estructura puede seguir prestando el servicio para el cual está construida y con más razón el caso de un hospital ¿por qué? porque en el caso de un terremoto lo que queremos es que para un terremoto elevado una intensidad alta lo que nosotros buscamos es que ese hospital no solo se mantenga en pie sino que también se mantenga operando ¿por qué? porque la exigencia que le ponemos no es la misma que para una casa donde la vivienda lo que le pedimos para un nivel de demanda elevado es que se mantenga en pie y que permita que la gente salga del domicilio y el hospital es un lugar en el cual va a acudir la población en general para atenderse bien ¿cómo se construye el PSHA? con las incertidumbres y etapas similares a las presentadas para el análisis determinístico veamos acá cuáles son justamente estas etapas vamos a identificar de la misma forma que antes cuáles son las fuentes sísmicas y vamos a identificar cuál es la distribución de las potenciales rupturas que tienen dentro de esas fuentes sísmicas que estamos considerando vamos a considerar que en general las fallas pueden suceder en de forma uniforme o sea en cualquier punto de la geometría que nosotros estamos asignando a esa falla sísmica en conjunto con la geometría también vamos a definir una distribución de distancias al sitio donde ustedes nosotros lo vimos para determinísticos nos importaba la distancia más cercana pero esa distancia imagínense va a ser la que va menor si pensamos en distancias de esa recta eso por ejemplo esos 23,9 creo que eran de todas es una que tiene una probabilidad de ocurrencia baja y ahora vamos a ver por qué esa es dentro de la probabilidad de ocurrencia la más baja salvo eventualmente los extremos ahora vamos a ver esto con un par de ejemplos también nos interesa caracterizar cuál es la distribución de recurrencia de los terremotos entonces vamos a fijar valor tasas de excedencia de ciertos valores de magnitud ¿para qué? para poder obtener como estamos viendo previamente valores en los cuales nosotros tengamos probabilidades de excedencia de ciertas intensidades bueno vamos a adoptar las leyes de predicción considerando la incertidumbre como lo hicimos también en el caso de elaboración que hicimos con Cornell y vamos a combinar todas las incertidumbres para determinar que cierta probabilidad de intensidad se exceda en un periodo determinado es en forma gráfica los pasos 1 a 4 que estamos viendo previamente en la cual como decíamos bueno caracterizamos una fuente acá por ejemplo están bueno justo tres tipos de fuentes como la que veníamos trabajando en el caso de área bueno justo con el sitio ah perdón dije tres pero en realidad dos porque el sitio está concentrado ahí y no hay una fuente puntual como hemos visto antes vamos a tener una distribución de distancia distribución acumulada de distancia de cada una de las fuentes vamos a tener una ley que nos dice la tasa de excedencia como qué magnitudes vamos a tener o primero qué rango de magnitudes y la probabilidad de obtener esas magnitudes estas van a ser fíjense que similar a la forma que habíamos visto para la ley de Cornell y también lo vimos en la clase pasada a la hora de analizar por ejemplo para los terremotos de Chichi creo que eran los de Chichi cuál es la distribución que pretende predecir los niveles de intensidad sísmica y por último acá lo que ustedes tienen representados son tasas de excedencia de ciertos niveles de intensidad y no se preocupen ahora vamos a trabajar sobre qué representan estos resultados y cómo los podemos vincular a parámetros con los cuales nosotros podemos hacer una toma de decisiones quiero ver hasta dónde vamos básicamente pensando en en intervalo voy a levantar un poquito la clase pero bueno no hay nada en concreto que diga bueno paramos acá y seguimos pero bueno vamos avanzando y vamos a parar dentro un ratito bien las fuentes un poco dijimos las fuentes son zonas capaces de producir terremotos y se identifican según los modelos que hay a disposición similares a los cuales estuvimos trabajando vamos a trabajar con coordenadas del sistema geográfico en general van a ser latitudes longitudes posiciones profundidades que van a identificar tramos de rectas polígonos que nos van a dar terminar dando las posibles rupturas los tipos de fuentes en general son las fuentes puntuales las fuentes aéreas donde acá ustedes ven un cierto polígono y fíjense que dentro de ese esa fuente aérea lo que estamos identificando que perdón sí aérea lo que estamos identificando hay un montón de potenciales fallas acá hago el zoom a propósito para que vean dentro de cada uno de los puntos de la grilla en el cual se divida esa fuente fíjense que hay diferentes planos de falla y se ven como planos de falla concéntricos ¿por qué? porque cada uno de estos planos de falla puede generar rupturas que vayan desde la magnitud inicial de momento que estamos considerando hasta la magnitud máxima asociada a ese tipo de falla falla simples como la que ustedes ven acá donde tenemos acuérdense de lo que vimos en la clase pasada la identificación de la traza en superficie y una cierta una cierta descripción en profundidad que viene dada por primero una profundidad superior una profundidad inferior y una descripción tramo a tramo de esta de esta falla donde en cada uno de esos puntos puede generarse una ruptura como la vimos en la fuente de área y por último fuentes complejas en los cuales ya tenemos una composición de geometrías por ejemplo representativas para lo que son las las fallas de subducción donde acá ustedes tienen representado como va variando por ejemplo para lo que es en en concreto ahí en la zona chilena o bueno sur de Perú sudoeste de Bolivia norte de Chile norte argentino como va variando en la geometría de esas placas de subducción de subducción bueno primer ejercicio y asociado al paso 1 de lo que venimos viendo es bueno dada estas digamos las fuentes típicas calcular la función de densidad de probabilidad y distribución de cada uno entonces acá veámoslo y es hacer el cálculo de forma de representarlo para cuando veamos un ejercicio en el cual ya esté esto graficado entonces vamos primero con el caso de la falla de falla circular acá en concreto fíjense que estamos colocando el sitio dentro dentro de la falla dentro de la falla el radio lo estamos poniendo acá como una variable que va desde la distancia es a 0 hasta 100 kilómetros y buscamos caracterizar cuál es la distribución asociada a esta fuente bien y después lo mismo para el caso de esta recta donde el epicentro acá está graficado como ejemplo de un solo punto pero el epicentro puede tomar cualquier posición de esta gráfica acá tenemos una en el segundo caso un sitio que está ubicado a 10 kilómetros como distancia mínima de esa falla perdón de esa sí de esa falla y con una longitud de 50 kilómetros hacia cada lado bien veamos en el caso de la fuente aérea recordemos fuente de área tenemos un radio de 100 kilómetros y busquemos cuáles las funciones de densidad y distribución de probabilidad para lo que es la la falla acá como elementos auxiliares digamos cuáles son las distancias que tenemos asociadas a a cada uno de los a cada uno de los radios entonces el radio va a ser mayor o igual a cero y menor a 100 kilómetros o el radio va a ser mayor o igual a la a estos 100 kilómetros bien para identificar cuáles son las las distancias lo que vamos a hacer es hacerlo relativo a las a las áreas involucradas y eso por qué porque cada uno de estos puntos o sea es equiprobable que nosotros tengamos acá puntos asociados a estas distancias entonces vamos a utilizar la la simetría que tiene este problema esta simetría de revolución para poder calcular cuál es el área pero cuáles son las distancias la distribución de distancias o sea a cada una entonces en el primer caso el área para un cierto radio y por radio cuadrado dividido el y por el radio máximo que pueda alcanzar esto de forma que quede unitario pero por qué porque estamos trabajando con una función de de densidad perdón función de distribución y de forma que en el caso extremo cuando lo hablamos en 100 nos queda esto igual a 1 alcanzamos el valor máximo si graficamos esta expresión nos queda que la función de densidad perdón la función de distribución de las distancias donde podemos tener un cierto epicentro en función de la geometría va a venir dado por esta ley cuadrática que va a valer cero en el origen y va a ir creciendo corramos un poquito esto hasta alcanzar ese valor máximo de 100 kilómetros como tenemos la función de densidad lo que hacemos es derivar la función de distribución derivada de la función de distribución en función del radio y tenemos algo que va a función de cero a un cierto valor de ordenada que hace que la integral bajo la curva de esto sea de 1 0 a 100 acá no piensen que esto es 1 ese valor no es 1 tiene que ser un valor tal que cuando hacemos esta integral bueno en realidad se puede despejar es el valor que hace que esta área sea 1 así que tiene que hacer este triángulo y despejar acá el valor para que esto valga 1 hagámoslo 1 tiene que ser igual a esta altura base por altura sobre 2 tiene que ser igual a 1 entonces x tiene que ser igual a 2 sobre 100 lo borro pero esto de donde sale fíjense que es lo que está diciendo a grandes rasgos que el valor menos probable de distancia es el que viene asociado a una distancia cero o sea que el evento ocurra justo debajo del sitio y esto y esto por qué porque fíjense y por qué va incrementándose hasta 100 bueno piensen que estamos acá discretizando en acá imagínense una grilla general y estamos discretizando en puntos que podemos tener acá siempre van a ser infinitos puntos pero piensen que estamos discretizando en función de la circunferencia que podemos alcanzar en cada caso entonces va a ser va a terminar siendo más probable que alcancemos valores que se genere en otros puntos respecto de estos puntos más cercanos vamos al otro caso acá tienen ustedes los dos resultados de las curvas acá disculpenme no está en el mismo orden en el caso de la fuente de área y la fuente perdón la fuente de área fíjense que acá sale este valor que tenemos calculado recién 2 sobre 100 como valor máximo que puede alcanzar el asociado al radio de 100 kilómetros y ahora lo mismo para el caso de la fuente lineal donde vamos a hacer algo parecido voy a volver a dibujarla si queda como referencia acá nosotros teníamos una distancia de 10 kilómetros y esta distancia que tenemos acá es de 100 kilómetros bien el valor máximo que vamos a tener acá va a ser este de acá por la forma por la geometría hacer esto simétrico respecto del centro vamos a ver que vamos a ir integrando los radios pero por ejemplo tanto el radio máximo como este radio que estoy representando acá en azul puede darse dos veces entonces lo que vamos a hacer el cálculo es aprovechar esta simetría y calcular solamente para la mitad calculemos las áreas asociadas a esto y veamos hasta donde alcanza el valor del radio máximo el radio máximo va a ser justamente utilizando pitágoras esta relación y buscamos cual es la función de distribución de las distancias y va a ser si el radio es menor a 10 va a ser de 0 y el radio es mayor a 10 y menor al de r máximo va a ser de dos veces y la misma relación que hemos visto previamente r al cuadrado más 10 al cuadrado y esto dividido la longitud total y si el r es mayor al r máximo esto va a ser de 1 y acá graficamos esta función de densidad de distribución y nos queda algo de este estilo esto va a partir desde 10 y fíjense va creciendo en función de esta raíz que tenemos calculada acá hasta alcanzar el DR máximo con algo de esta forma alcanzar esa probabilidad de 1 derivamos para obtener la función de distribución perdón la estoy diciendo al revés todo el tiempo la función de densidad y acá lo que vamos a tener es algo de este tipo en este caso lo más probable que vamos a tener van a ser los valores más cercanos a la falla y esto se va a ir se verá achicando hasta llegar a los valores extremos esto lo que nos está diciendo es unas representaciones típicas y lo vamos a ver nosotros reflejado en el cálculo que les voy a mostrar a la hora de hacer la amenaza probabilística para el mismo problema que analizamos con la amenaza determinística pero considerando justamente todas estas cosas y quiero que vean de dónde salen estas estas distribuciones acá acá viene representada el caso de las el caso de las distancias y acá está mal acá debería modificar esto para llegar al valor de R máximo fíjense que no está coincidiendo está cortado en R50 y esto más que o sea en realidad no está mal esto lo que debería estar por acá pero con el valor que tiene es el R máximo por acá estará el R máximo asociado a asociado a esta distribución veamos que sucede ahora con lo que es el tamaño qué tamaño pueden alcanzar las las fallas las consideraciones que se hacen son las siguientes primero todas las fuentes tienen una magnitud máxima que no pueden acceder o sea van a estar acotadas por una cierta magnitud en función de la superficie capaz en función de lo que es capaz de generar esa superficie después los terremotos de menor intensidad son más probables que los mayores o sea van a tener mayor frecuencia de ocurrencia y lo que se va a utilizar es la información de terremotos pasados para predecir terremotos futuros entonces se van a construir leyes de recurrencia en función de la de los datos históricos que se tengan se construyen estas leyes de recurrencia y en concreto la que se suele utilizar es esta ley de Gutenberg-Richter que tiene la siguiente forma en la cual estos autores definen la tasa anual media de excedencia en base a la cantidad de registros que se dieron ciertas magnitudes durante un cierto periodo el recíproco de esto es el periodo de retorno para una cierta magnitud y acá entramos a hablar ya de periodo de retorno una tasa está asociada a un periodo de retorno lo vamos a ver entre los resultados que vamos a ver al hacer análisis probabilístico en ley logarítmica esta ley queda con una forma lineal donde lo importante es obviamente a qué se refieren o cómo se van balanceando estas constantes A y B donde A es vendría a ser algo así como el ordenado al origen es el número de terremotos mayores a una cierta magnitud en este caso puede ser referido al caso de 0 a o a una perdón es es en el caso referido para la ley como está definida acá es definido a una cierta magnitud de 0 y B lo que dice es me da la pendiente pero lo que me da es qué tan tendida o acostada es la relación entre terremotos grandes y terremotos chicos para una cierta región cuanto más tendida más uniforme va a ser esa distribución de terremotos grandes versus terremotos chicos acá lo que pueden ver es por ejemplo estas leyes para dos zonas en particular con sus ciertos parámetros A y B y como fíjense están buscando ajustar a la ocurrencia de esos terremotos en una cierta región bien expresiones adicionales que podemos ver para esta ley es algo en función de esta estas expresiones exponenciales donde en vez de A y B se utilizan este alfa y beta y lo que se suele hacer para los análisis generiles es descartar eventos que tengan por ejemplo magnitudes menores a a una cierta a un cierto valor por ejemplo de lo que se suele descartar es magnitudes menores a cuatro o cinco entonces se ajusta esa expresión y queda algo de este tipo donde fíjense que estamos incorporando haciendo los ajustes en los símbolos esta magnitud mínima M0 a su vez también se suelen limitar las magnitudes máximas en función de que magnitudes máximas que sean físicamente posibles posiblemente para una falla dicen bueno no se puede exceder de tal magnitud y por eso se acota a ese valor al igual que en el caso de las distancias vamos a trabajar con la distribución acumulada de las de las magnitudes perdón de la ley de recurrencia y también la densidad de probabilidad de esta ley en función de las definiciones que nosotros tengamos de como va variando para cada una de las fallas con las cuales estemos trabajando voy a dar estoy pensando si voy a dar la parte asociada a la ley característica y vamos a hacer un pequeño intervalo y después seguimos en el caso de que nosotros tengamos por ejemplo alguna zona en la cual haya evidencia de una actividad que sea más frecuente que lo que por ejemplo podría predecir una la sismicidad los datos de sismicidad vamos a tener que la ley este de Gutenberg-Richter se modifica de forma de representar justamente esa data geológica que nos dice bueno acá ocurren ciertos eventos con una recurrencia mayor y se ven y tienen un valor máximo fíjense cómo cambia acá la pendiente un valor máximo definido por ese valor de ahí en este caso una magnitud máxima de 8 entonces esos terremotos que están asociados a esa cola en el cual se controla por lo que serían las características geológicas del sitio son terremotos llamados característicos donde como decíamos cambia la pendiente y lo que pasamos a construir es una ley de distribución que es a los fines del análisis es similar a lo anterior pero que tiene una leve diferencia a la hora de pensar en qué tan probables que ocurran eventos de ese tipo si yo les pregunto a ustedes qué tan probables que ocurran eventos de magnitudes altas en Chile seguramente ustedes me pueden enumerar por lo menos 4 eventos de magnitud 8 o más que hayan sucedido en Chile en los últimos 15 años no vamos a entrar a hacer esa consulta para no quedar mal entre nosotros pero bueno el terremoto por ejemplo de Illapel de 2016 es uno de los terremotos que se puede mencionar y se alcanzan magnitudes en general altas en lo que sería la placa de subducción de Chile vamos a hacer una pausa ahora vamos a hacer una pausa de unos 15 minutos así que más o menos volvemos sí a las 15 17 minutos volvemos a las 8 menos 10 para seguir con el resto de la clase no sé si tienen una consulta dígame que me vienen escuchando viene ahí el pulgar arriba bueno ahí Estefano levantó la mano o puede ser un ok él llegó el ok perfecto bueno hacemos un pequeño intervalo y un ratito seguimos con el resto con el resto de la clase Gracias. 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 Disculpen la demora, bueno, ahí si les parece, bien, continuamos. estaba revisando la clase y encontré un pequeño error que me gustaría mostrarles acá al hacer el chequeo del área en sí para obtener lo que es el área asociada a cada una de las distancias y barriendo acá esta distancia R en realidad lo que tenemos que hacer es restar estos 10 kilómetros para poder obtener lo que sería la componente del área en cada uno de los trazos que nos interesa obtener esta de acá entonces lo que estamos lo que estamos acá sacando es el valor de lo que sería este cateto así que estamos despejando de de la igualdad de Pitágoras para obtener ese valor con lo cual cuando vamos acá si se queda bien representado la curva esta que tiene un valor nulo cuando arranca en 10 y va creciendo así que les pido disculpas eso es algo que me quedó me quedo mal al armar la al armar esa expresión bien lo que suponemos para el caso de los terremotos es que siguen una ley de Poisson donde lo que listamos acá son las características que definen a este proceso entonces lo que vamos a ver es que el número de ocurrencias en un intervalo de tiempo es independiente del número ocurrido previamente esto no siempre refleja bien la realidad pero es una de las hipótesis de este proceso la probabilidad de ocurrencia de un intervalo de tiempo pequeño es proporcional a la longitud de ese intervalo y la ocurrencia además de un evento de un intervalo pequeño es prácticamente despreciable los eventos ocurren de forma aleatoria o sea sin memoria de eventos previos y la probabilidad de ocurrencia viene reflejada por la probabilidad asociada al proceso de Poisson donde el anda es la tasa de de ocurrencia de eventos fijémonos cómo se vincula esto con los periodos de retorno para hablar de una cierta probabilidad P de ocurrencia de un terremoto en un tiempo dado queremos ver cuál es el periodo de retorno correspondiente cuando arrancamos la clase dice referencia que un evento de 10.000 años corresponde a un 0,5% de probabilidad de ocurrencia en 50 años acá tenemos básicamente estas variables de las cuales estaba hablando periodo de retorno periodo de tiempo T 50 años probabilidad de excedencia periodo de ocurrencia 0,5% entonces lo que nos interesa es probabilidad de que ocurra al menos un terremoto en ese tiempo va a venir dada por esta expresión que tenemos acá y eso va a ser igual a esta letra perdón a esta probabilidad que fijamos y ¿qué nos interesa? nos interesa conocer la tasa y el periodo de retorno que es la inversa de esta tasa de ocurrencia para estos datos para los datos que tenemos despejamos nuestros datos son P y T y obtenemos que la tasa viene dada por esta expresión de acá y nosotros graficamos esta tasa para los 50 años vamos a obtener cuáles son las probabilidades de excedencia anuales para cada uno perdón tenemos los periodos de retorno para ciertas probabilidades de excedencia anuales refrescamos acá el T son los 50 años a los que hacía referencia y la probabilidad fue variando pero nos interesa ver cuál es el periodo de retorno asociado ¿cuáles son los valores que usamos generalmente? y vamos a ver mucho por ejemplo el caso de un 10% de excedencia acá un 5% de excedencia bueno lo que hacemos es buscar justamente 2% de excedencia acá estoy yendo al 1% y acá más o menos el 0,5 por ciento de excedencia así que buscamos cuáles son los valores que tenemos asociados a las ordenadas en cada caso y acá está destrolijo estos son los resultados que tenemos para esos pares 10% 5% 2% 1% y 0,5% esos son los valores exactos se suele aproximar a 500 años 1.000 2.500 2.500 años 5.000 y 10.000 años ustedes van a ver como ya sea que se hable de 2.435 o 2.500 prácticamente se está tomando como equivalentes uno y el otro a la hora de indicar un cierto resultado o periodo de retorno para el cual se está diseñando que les hablen de periodo de retorno equivale a que les hablen de una cierta probabilidad y la inversa del periodo de retorno es la tasa a la cual estamos queriendo obtener un cierto valor la tasa de este proceso de coasón es importante no confundir el periodo de retorno con la probabilidad de excedencia anual esto puede derivar en ciertos resultados que presten a confusión entonces imagínense si en vez de hablar de tasa estamos hablando de probabilidad de probabilidad de excedencia como esa p sombrero que estamos marcando acá y cobramos la probabilidad de ocurrencia de un evento en un cierto año n entonces por ejemplo acá probabilidad de que haya mayor probabilidad de que haya más de un evento en un cierto año viene dado por esta expresión de acá donde esta p es una p directa que estamos derivando de asumir que la tasa es la probabilidad para un retorno de periodos de retorno de 50 años con esta p derivada de con su esa tasa ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia en 50 años? entonces lo que está diciendo es que tenemos un 63% de probabilidad de ocurrencia de ese evento en 50 años acá este 63% 2% fíjense lo que les dice que hay una probabilidad de ocurrencia elevada de un evento que que sucede con esa tasa pero en realidad la tasa la probabilidad de excedencia del 2% se corresponde a un periodo de retorno de 2500 años acá les quería mostrar esta filmina más que todo para que vean en qué error podemos incurrir si estamos hablando directamente de reemplazando la tasa con la probabilidad espero que no se haya o va espero que se entienda pero más que todo fíjense lo que más que 63,2% lo que está reflejando esta filmina es que si seguimos en la curva con este punto verde que identificamos acá lo que está queriendo decir esto si tomamos este resultado como válido que prácticamente en 200 años va a suceder un terremoto es casi un evento cierto de que suceda un terremoto con para ese escenario cuando en realidad corresponde a una tasa de retorno más algo vinculado a lo que es la predicción es algo que ya lo vimos en la clase pasada y acá lo que vamos a utilizar es la incertidumbre principalmente y en términos de cuántos desvíos nosotros tenemos respecto de los valores que queremos obtener entonces vamos a buscar la probabilidad de que una cierta magnitud se vea superada dadas una combinación de perdón una magnitud una medida de intensidad se vea superada dada una cierta combinación de magnitud de distancia entonces lo que vamos a buscar es justamente los valores asociados a la cola esta de la distribución como para obtener los valores que corresponden a la probabilidad de que se supere cierto valor esto no lo vamos a ver y precisamente lo que quiero mostrarles es un código en el cual les dejamos armado a la hora de poder interpretar estos resultados combinando combinando todas las incertidumbres lo que hacemos es utilizar el problema de el teorema de probabilidad total para obtener bajo qué condiciones vamos a alcanzar magnitudes más altas que una cierta un cierto valor objetivo entonces utilizando este teorema y en concreto vamos a utilizar las contribuciones de cada una de las incógnitas o de las variables que entran en juego a la hora de obtener esa probabilidad total los valores de x en general los que vamos a utilizar son tanto magnitud como distancia fíjense que eran las variables que nosotros estamos poniendo como variables en juego utilizando la ley de recurrencia y utilizando la función de densidad de distribuciones nosotros fíjense acá estos valores de x los reemplazamos por esta magnitud de distancia que tenemos representadas acá como variables fundamentales que tenemos acá acá tenemos la ley de recurrencia acá tenemos la función de densidad de las distancias de las fuentes involucradas con lo cual esto se va a extender a la sumatoria de fuentes que estén dentro del modelo que estamos haciendo y acá ustedes tienen la parte asociada a la ley de atenuación que estemos adoptando dentro del modelo acá está sintetizado lo que les estaba mostrando justamente cómo se componen estas tres partes a la hora de poder construir la probabilidad de que nuestro evento sea mayor a cierta magnitud y vamos a terminar trabajando justamente involucrando todas las fuentes con lo cual si decimos que tenemos tantas fuentes o sea n fuentes potenciales con una tasa de excedencia que va a venir reflejada por las tasas que veíamos previamente para la ley de Gutenberg-Richter vamos a tener que la tasa total va a venir de la sumatoria de la contribución de cada una de estas fuentes ahora fíjense obviamente que poder aplicar la integral como figura acá va a depender de la representación que nosotros tengamos entonces lo que vamos a hacer es aplicar vamos a discretizar estas expresiones de forma de de forma de operar con sumatorias y obtener la contribución considerada las leyes de distribución de magnitud y las asociadas a las leyes de distribución de distancias discretizándolas en en cierta cantidad de términos entonces vamos a tener esta sumatoria donde vamos a tener las fuentes y las discretizaciones asociadas a cada una de las fuentes entonces fíjense que además podemos componer y aproximar esta ley de función de densidad con el producto de una cierta área asociada a cada una de las digitizaciones que hacemos como probabilidades y vamos a obtener una expresión aproximada para obtener las tasas asociadas a a ocurrencia de una cierta intensidad veamos ahora esto saquémoslo del abstracto de esta expresión pero veámoslo aplicado a un ejercicio y justamente al mismo ejercicio que veníamos haciendo previamente donde prácticamente la parte de la izquierda todo este esquema ustedes ya lo vieron con la parte de lo que es el el DSH la parte del análisis determinístico bueno vamos a utilizar la misma expresión de GMP la ley de Cornell en el 79 y vamos a suponer que tenemos estas leyes de recurrencia para lo que son las las actividades de terremotos en cada una de las fuentes que son estas acá bien vamos ahora a voy a pasar a compartirles otra solapa donde ahora les voy a mostrar la resolución de este ejercicio déjenme ver quiero compartir esta ventana para compartir les pido que me digan cuando están viendo si están viendo el collab si se ve bueno bien bueno ahí está corriendo básicamente sumé algunas funciones respecto a la parte determinística pero acá lo que estamos haciendo es utilizando algunas de las definiciones previas fíjense que prácticamente bueno se asigna también acá en este caso estamos tomando una magnitud mínima de cero para lo que es las distribuciones y acá estamos complementando con esto tendría que ser los parámetros de la ley de recurrencia para cada una de las fuentes acá también está bueno justamente la ley de Cornell y acá está graficada la ley de Cornell como ejemplo para lo que es media y media más o menos un desvío y acá la construcción terminó siendo la misma acá lo que es estas funciones que les había mostrado previamente para lo que es el cálculo de las distancias asociadas a cada caso bien acá terminaba el caso del valor determinístico fíjense que estos son valores que vimos previamente y acá lo que pasamos a hacer es buscar la función de densidad de probabilidad de cada una de las fuentes bien acá les quiero comentar más que todo por si les interesa ir en detalle a ver déjenme ver bien esta función en concreto es para el caso de la a ver voy a mostrar un dibujo voy a pasar un segundo a la pantalla voy a volver un segundo a la otra más que todo porque me es más fácil dibujar en la en la tablet compartir bien para los que están familiarizados con lo que es la lo que pasaron por tecnia computacional lo que estamos utilizando dado que trabajamos con áreas son funciones de interpolación de elementos isoparamétricos donde recuerden que estamos trabajando con el caso de este el caso de este de esta fuente de área con coordenadas 100 78 acá confírenme que se está viendo lo que estoy escribiendo si si bien 178 acá va a ser 100 18 20 78 y 18 cualquier cosa 20 18 bien a la hora de poder interpretar esto y se lo comento más que todo para los que quieran entrar en el detalle de qué es lo que hace el el código se utiliza un elemento isoparamétrico que tiene coordenadas naturales R y S que van entre 1 y menos 1 de forma de barrer este elemento menos 1 1 y vincularse con las coordenadas del elemento que tenemos acá a la izquierda entonces crea una función que me permite ir barriendo dentro de un cierto elemento como este a partir de barrer entre coordenadas que van entre menos 1 y 1 entonces cuál es la practicidad de esto es qué pasa si en vez de tener el esquema que tenemos acá a la izquierda tenemos algo como este elemento de acá entonces nosotros trabajamos con las coordenadas de estos vértices utilizando este mismo elemento de interpolación barriendo esto podemos barrer toda esta geometría un poquito más compleja que el caso simple que estamos viendo acá esto es un breve comentario no va al caso en lo que es la resolución propiamente que estamos planteando con con este código pero se los comparto más que todo por si a alguno le interesa ver acá así sigue compartiendo acá volviendo al collab a qué iba esto en que esta definición que estaba haciendo acá con estos elementos que van barriendo ese cuadrilátero con estas funciones que varían en función de estas coordenadas naturales R y S fíjense por ejemplo si acá R y S valen menos 1 y menos 1 estamos en esta coordenada inferior 20 y 18 si por otro lado valen 1 y 1 el valor que toma es 178 y me permite ir barriendo en todo el esquema bien ¿esto para qué es? pero porque creo que se dejó de compartir puede ser no estoy seguro se está compartiendo pero tenés que poner en anclar pantalla ahora sí creo que salió ahora ahora sí dígame si está viendo el collab bien bueno ¿a qué va esto? esto va a buscar cuál es la distancia distribución de distancias asociadas a diferentes tipos de fuentes este es en el caso de una fuente de recta este es en el caso de una fuente de área y acá lo que se termina utilizando es ir barriendo en las posiciones que vamos discretizando ese elemento piensen que nosotros cuando vimos el ejemplo para el caso de la fuente de área circular fuimos barriendo las áreas acá lo que vamos barriendo es las posiciones en las cuales discretizamos un elemento y obtener la distribución de distancia de esa fuente al elemento esta no se está presentando el collar me dice algo corríjame porque yo lo tengo en un costadito de la tablet y veo la presentación si yo lo estoy viendo también si yo lo estoy viendo bien quizás fijar porque aparecen dos presentaciones fijar esta presentación bien pasa que voy saltando entre el pdf y esto no digamos cada usuario lo hace si hay que darle fijar ahí está y ya se perfecto discúlpenme el trabajo extra que les hago hacer miren acá fíjense como queda una distribución similar a la que vimos para el caso de la recta donde teníamos un valor que prácticamente parecía asintótico y se iba anulando y si nosotros esta discretización la hago un poquito más suave en vez de dividirlo en mil segmentos lo divido en 50 veamos qué es lo que sucede empieza a modificarse un poco y se pierde esa curva más suave si lo hacemos en 10 seguramente vamos a tener un vacío en cierta parte pero dejémoslo en mil y vamos a ver en instantes en qué cambian el resultado de la misma manera en el caso de la fuente 2 este valor de 10 lo que está haciendo es dividir en grillas de 10 por 10 la distribución de distancias de la fuente esa cuadrada respecto del sitio entonces esta es la distribución de distancias que tenemos de posibles zonas donde puede ocurrir un terremoto si lo hacemos más discreto fíjense que se va a ir suavizando bueno parece que no cambió tanto que ya la grisa de 10 por 10 es bastante buena hacemos una de 5 por 5 veamos qué pasa ya parece como que queda algo que va perdiendo un poco de precisión pero bueno dejémosla en esa de 10 por 10 el caso de la fuente 3 prácticamente tenemos la frecuencia total asociada a esa distancia de 60 kilómetros de la misma manera hacemos la distribución asociada a magnitudes de la fuente 1 en función de la ley de recurrencia que queda definida por lo que definimos para enunciado para la fuente 2 y para la fuente 3 donde fíjense que la fuente 3 acá lo mismo para los demás alcanzó un valor máximo de 5 una magnitud de 5 acá más o menos de 7 con 3 perdón acá quedó muy dificil o es hasta donde se ve este prácticamente era de 7 7 con 3 y este era de 7 con 7 no se ve prácticamente el 0 para verlo capaz que debería plotear el log log en semi log esta parte de acá a la izquierda bien y acá ya está lo que es la integración de la colaboración de las diferentes fuentes para calcular las diferentes probabilidades de su función a los resultados y acá o sea acá lo que tienen es esto es gráfico nada más acá lo que tienen es las probabilidades asociadas a cada intensidad y por último la contribución de cada una de las fuentes y la tasa asociada a las fuentes la inversa de la tasa es el periodo de retorno y fíjense como acá se ve se acuerdan lo que vimos al principio de la clase donde fíjense la fuente que controlaba la amenaza era la fuente 2 pero fíjense que por la cercanía que tiene para los parámetros o sea posiblemente se ha visto algo modificado por los parámetros pero fíjense por la cercanía que tiene la fuente 1 es la curva azul es la más cercana a el valor total de las tasas esta curva roja sale de la suma de la contribución de lo que es la fuente 1 la fuente 2 y la fuente 3 acá si en vez de plotear la tasa plotamos la inversa lo que quiero mostrar es acá es el valor del periodo de retorno asociado a la al resultado del análisis este probabilístico y lo que estoy comparando en concreto con el valor del análisis determinístico que habíamos hecho al principio de la clase si se acuerdan al principio de la clase bueno este este gráfico esta curva que ustedes están viendo acá básicamente es la inversa de discúlpenme el color debería haber sido rojo yo fue un poco un poco feliz si acá este color debe sido rojo vamos a hacer seguramente improviso acá y no me va a salir bien esto pero vamos a decir que ahí está lo puse en rojo porque es el caso es la total déjenme ver si no hay una definición mala que haya hecho pero yo creo que sí sí acá lambda es la suma de las totales el periodo de retorno es 1 sobre lambda y estamos juntando fíjense obtener ahora sí mire cómo queda reflejado el valor que habíamos determinado de la amenaza determinística y en concreto por resultado que estamos teniendo prácticamente a qué periodo de retorno equivale o aproximar esa amenaza determinística quién se anima a decirme en base a la figura al resultado de la figura díganlo de forma aproximada no hay problema ese valor de 0,51 0,52 a qué periodo de retorno equivale para el cálculo este probabilístico un periodo de retorno de cuántos años mil cien mil no dejen que confunda la escala logarítmica ah ok esto prácticamente mil años más o menos dos mil años acá tenemos dos mil ahí está dos mil hasta llegar a diez mil bien así que tenemos prácticamente dos mil años quiero mostrarles qué pasa así en concreto acá está bueno el valor que prácticamente corta la recta es este valor de mil setecientos cincuenta prácticamente dos mil años qué pasa si empeoramos un poco la discretización y veamos qué curva termina quedando alejo un poquito el zoom a propósito y supongan que no queremos hacer un cálculo con tantas tanta discretización de elementos en los cuales podemos partir estas fuentes supongo que para la fuente 1 lo discretizamos en diez puntitos sobre la recta que estamos considerando que para esta fuente vamos a hacer una grilla de cuatro por cuatro esta bueno prácticamente es la única fuente voy a dejar los bits de magnitud después los modificamos pero quiero ver que debería correr todo quiero ver en cuánto cambia el análisis probabilístico si lo hacemos de forma aproximada considerando una dextización entre comillas peor que estamos considerando previamente fíjense que prácticamente si la curva está prácticamente estamos interceptando en el mismo punto entonces no hace falta una discretización tan alta quiero empeorarlo un poco más a propósito a ver qué pasa bins de magnitud vamos a tomar menos vamos a tomar cuatro bins de magnitud por cada una la grilla en vez de vamos a hacer la de dos por dos y acá vamos a tomar cinco digamos qué pasa acá prácticamente quedó como una distribución uniforme pero porque justo no estamos casi eso toma creo que no estoy diciendo a ver si toma de forma aleatoria no hace una distribución creo que no es de forma aleatoria este es el caso de la fuente de área mis de magnitud quedó bastante feo o sea fíjense que tenemos pocos segmentos y a ver en qué quedó esto miren cómo recién ahora empezamos a ver que se aleja en concreto estamos utilizando el dsha ese valor como referencia pero fíjense que inclusive con una digitización pobre entre comillas la verdad que el resultado no está tan lejano y miren lo mal que estamos digitizando estas estas funciones lo que les vamos a dar para resolver la serie asociada a esto va a ser bueno en realidad un poco depende esto queda a disposición como para que ustedes jueguen capaz no vaciamos tanto foco en la parte en la parte probabilística más nos interesa que jueguen con resultados en la parte en la parte determinística pero básicamente como para que ustedes puedan resolver los los problemas que estamos planteando bueno ahí sí volví a volví a poner las distribuciones que teníamos previamente 10 por 10 en esta grilla y un poquito más de beans de magnitud para este caso y este es el caso que estamos ploteando la desagregación es algo que tengo en proceso para agregar pero les voy a decir de qué se trata ahora volviendo a la a la clase voy a volver a compartir una clase yo creo que la parte que me comentaban de anclar es porque a medida que iba dándola quedaban quedaba como también me pasó quedaba como compartida como doble doble sesión voy a dejar de compartir pantalla y debería aparecer únicamente o en grande sin necesidad de anclar esta pantalla que estoy compartiendo desde la tablet acá están los resultados que les estaba mostrando dentro del programa fíjense esas son las distribuciones de distancias la sociedad saca una de las fuentes las distribuciones de recurrencia según las definiciones que han se adoptado para lo que es las magnitudes y lo que les quiero dar además de los resultados que les mostré es compararlo con un software ¿para qué? para extender un poquito los resultados a otros a otras cosas que me gustaría que se lleven como como resultados de este análisis de amenaza las consideraciones para utilizar el software fueron las siguientes las rupturas de las fallas tienen un ángulo de dip de 90 grados o sea son fallas verticales en concreto lo que supusimos era que el rake era de cero y son fallas tipo strike flip más que todo para que para que prácticamente las distancias que terminemos trabajando sean las mismas en su las distancias a la ruptura sea la misma perdón distancias RJB la distancia sea prácticamente la distancia a un plano vertical el software nos permite considerar que las fallas se consideran puntuales a más de 10 kilómetros del sitio estamos considerando un sitio definido por una velocidad donde hay corte de promedio de 760 metros por segundo esto en concreto ya lo estuvimos charlando previamente pero vamos a ver en la parte de respuesta de sitio porque es la importancia de considerar de dar este valor de referencia consideramos un árbol lógico de GMP utilizando dos leyes un poco más modernas con valores de 50-50 o sea se va a pesar el valor del resultado que estamos obteniendo y lo que aprovechamos para hacer con este software que se puede hacer tranquilamente con la planilla que veíamos en Colab es hacer los resultados no para un sitio sino para una grilla de sitios además del resultado que nosotros estamos teniendo de de datos entonces además del PGA vamos a tener estas curvas como el resultado similar al que les estaba mostrando previamente donde fíjense tenemos diferentes curvas donde lo que les estoy mostrando acá en concreto en concreto es la media de cada una de estas curvas de tasas de anuales de probabilidades de excedencia bien en este caso el valor que se está mostrando como les digo acá es el valor medio y fíjense que a medida que se va variando el color son los diferentes valores asociados a las a las a las a las las ordenadas espectrales que nos interesa y es algo con el cual vamos a terminar diseñando nos interesa el resultado que vamos a sacar a continuación de este a continuación de este valor de tasas en la cual dado por ejemplo una cierta por ejemplo para el caso del PGA fíjense la curva de PGA es esta violeta medio oscura entonces si nosotros nos interesa qué es lo que estaba dando este resultado para una cierta probabilidad de ocurrencia o un cierto periodo de retorno deberíamos hacer la inversa de ese periodo de retorno buscar acá cuál es el valor correspondiente y después buscar cruzar la curva y obtener cuál es la ordenada bueno vamos a ver cómo podemos representar esto de una forma sintetizada o para obtener justamente este cálculo y lo que les voy a presentar es el espectro de amenaza uniforme las curvas medias de amenaza para cada una de estas ordenanzas espectrales nos permite construir este espectro este espectro en concreto vamos a utilizar el espectro de amenaza uniforme medio para una cierta probabilidad de excedencia trazamos una recta como les estaba diciendo previamente y buscamos el valor asociado y ahora el espectro quiero detallarles que el espectro no corresponde con un único evento sísmico sino que se construye de la contribución de diferentes fuentes y la desagregación que es esto que está medio un proceso en el que es la planilla de colab nos permite identificar para cada caso cuando corresponde cuál es la contribución para cada caso cómo se vincula esto se vincula con se acuerdan del principio de la clase cuando les decía que teníamos dos fuentes que determinísticas que tenían estos dos espectros ese que ven acá y este el punteado bien el espectro de menazo uniforme se construye de la contribución de diferentes fuentes entonces puede ser que para cierta zona contribuye más esta fuente azul y para otra zona contribuye más esta fuente roja entonces de ahí sale que no se corresponden todas las todas las ordenadas del espectro al mismo evento así que aprovecho ese ejemplo de que hicimos de la falla A y la falla B para indicar cómo se puede construir el espectro este lo que tiene como denominador común es un cierto periodo de retorno que se utiliza como guía para construir ahora vamos a ver por qué y a qué se refiere esto de ese periodo de retorno de guía entonces por ejemplo para una probabilidad de 10% de excedencia en 50 años periodo de retorno de 500 años acá ustedes tienen el valor o sea 1 sobre esa probabilidad de excedencia ese 10% lo que vamos a buscar es intersectar cada una de las curvas que nosotros tenemos acá por ejemplo para la del PGA prácticamente era esta violeta más oscura tenemos más o menos un valor de 0,3G y por ejemplo para lo que vendría a ser este caso de acá ese valor asociado a la ordenada espectral de 4 segundos estos son esto es PGA y son los valores asociados a periodos acá tenemos más o menos 0,0 0,027 G entonces bajando o intersectando cada una de estas curvas para esa probabilidad de excedencia construimos este espectro de amenaza uniforme para 500 años de periodo de retorno donde acá tiene ese más o menos 0,3G que estábamos dando previamente y acá tienen ese valor de 0,027 G para ese periodo de prácticamente 4 segundos acá fíjense lo que le estaba diciendo también de vuelta este es el valor esta es la curva asociada al valor medio van a tener también así como tienen valores medios para las curvas estas de amenaza van a tener también valores medios más o menos un desvío y nos van a permitir construir acá en realidad voy a usar otro color para que no se superponga con la traza punteada que hice abajo voy a borrar más fácil 0,3 G y acá tenemos imagínense más menos un desvío media media más sigma y media menos sigma representando la variabilidad que van a tener yo me voy a fe a la parte de abajo disculpenme igual a los fines de esto no cambia tanto pero bueno se vería como algo así ¿cómo salen estas curvas de más y menos? bueno utilizando en vez de las curvas medias de la gráfica de acá de la izquierda utilizando las oceas a los presentiles asociados a 84 y 16 misma construcción para otro periodo de retorno acá ustedes tienen lo mismo para 5% en 50 años básicamente estamos entrando acá con este valor de 5% en las siete secciones nos permite construir la siguiente curva del espectro lo mismo para 2% en 50 años correspondiente periodo de retorno de 2500 para 5000 y acá ya tenemos prácticamente el resultado típico que uno como un diseñador esperaríamos encontrar para el caso de un análisis de amenaza donde fíjense ustedes tienen los espectros de amenaza uniforme para 500.000 2500 5000 y 10.000 en función de los requisitos puede ser también que les pidan probabilidades más altas bueno será hacer esa intersección con valores más altos y si bien no es el mismo análisis o sea las condiciones son las mismas pero bueno fue corrido con un software recordemos en cuanto estaba el valor del PGA que habéis obtenido para la expresión de Cornell esos 0,051 2 3 4 5 acá ese 0 0,51 más o menos fíjense que en este caso nos da un poquito nos da un poquito diferente nos da un poquito más alto del que tenemos nosotros utilizando la ley de Cornell pero bueno esta comparativa era para poder construir estos resultados con con un modelo porque me interesaba alcanzar como resultado final este espectro de amenaza uniforme que integre estos periodos de retorno que en general son los periodos que se demandan para un estudio de amenaza fíjense fíjense también como van saltando los niveles de intensidad a medida que se van desplazando ustedes en la curva voy a ir a esta filmina que bueno sintetiza a grandes rasgos miren esos incrementos esos saltos que tienen niveles de intensidad a medida que vamos desplazándonos esto está en 0,3 estoy poniéndolas no son las de los cortes sino que son las de las valores de las infecciones en abscisas 7, 8, 9 bueno prácticamente la diferencia entre el valor asociado a 500 años y el valor asociado a 10.000 años va más o menos hablando de la relación del doble respecto del el doble sería el de 10.000 respecto de 500 para este resultado que ustedes ven acá y para valores medios pero un poco ver más o menos cómo se van incrementando los niveles de demanda que vamos a llegar a tener en función de bueno considerar diferentes periodos de retorno a grandes rasgos también mostrarles acá para estos diferentes periodos de retorno yendo yendo desde 500.000 2.500 5.000 y en la primera firmina estaba el de 10.000 cómo va cambiando también las intensidades ya para toda esta grilla de sitios no únicamente para el sitio para el cual hicimos el cálculo ese sitio ese punto ese punto negro fíjense que acá podemos ver que las mayores intensidades se encuentran prácticamente en coincidencia con la fuente esta de área esta fuente de línea y en el caso de la fuente de área por los valores que asignamos para las magnitudes prácticamente tenemos esos valores un poco menores en lo que es intensidades que se alcanzan para ese sitio bien algunas herramientas ligadas a esto acá la idea era hacer un ejercicio en el cual podamos barrer o como construir y queda queda ahí a disposición de ustedes ver cómo es el código para poder armar justamente un programa de este tipo pero bueno vieron básico con ciertas consideraciones limitaciones pero a la hora que permitían obtenernos ciertos resultados y seguir todo el proceso lo que podemos ver y en función de los requerimientos que nosotros tengamos es que para algunos sitios tenemos acceso público a las herramientas para evaluar la amenaza algunos lugares que tienen información pública son las correspondientes de otros países Canadá Estados Unidos Australia y en concreto acá debería al igual que otras páginas debería chequear los links esta organización lo que presenta es mapas mundiales vinculados a la amenaza sísmica tanto lo que es amenaza propiamente dicha como niveles de intensidad que estamos viendo pero también lo analicen en función de exposición y riesgo para todo el mundo y el mapa que pone a disposición de la comunidad es un asociado a 2.500 perdón a 500 años de periodo de retorno y un suelo correspondiente al mismo suelo para el cual hicimos nosotros el cálculo un suelo tipo BC que corresponde a los 760 metros por segundo de velocidad promedio de onda de corte en lo que es software como para hacer el cálculo bueno hay muchos desarrollados en general las consultoras tienen software propio y muchas consultoras están también fundando vuelvo para atrás un segundo al que está desarrollando esta organización en particular ese software es abierto bien ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo de mayor peso? más que el software lo más importante son los modelos que tienen involucradas las fallas la información de los parámetros de recurrencia es considerar por ejemplo si alguna falla o los parámetros de recurrencia y considerar si alguna falla por ejemplo tiene alguna definición tipo de los terremotos característicos como lo vimos al momento de presentar esas leyes de Gutenberg-Richter y bueno estos software se van revisando y se van actualizando en función de información que se va poniendo a disposición en concreto bueno quiero compartirles el resultado del 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 PIR del Pacific Earthquake Engineering Research Center en el cual se hizo una evaluación y un reporte donde ustedes pueden ver diferentes resultados de códigos de PSHA entonces se plantearon comparaciones entre 15 códigos y lo que se planteaba era encontrar por ejemplo problemas que podían surgir en función de resultados de los diferentes tipos de de programas y generar justamente un banco de pruebas para contrastar códigos que se puedan desarrollar acá está el listado de esas bueno es un listado no pretende ser un listado definitivo pero un listado de algunos códigos que pueden ver o por lo menos los códigos que se evaluaron en esa en ese trabajo y como pueden ver acá hay algunas fuentes de si lo quieren plantear códigos gratuitos estos son códigos hechos por ciertas organizaciones ciertas consultoras y en concreto estos códigos abiertos que pueden utilizarse como para bueno para hacer cálculos nosotros en el cálculo que planteamos para esta clase el que utilizamos es el cálculo del OpenQuake para representar o comparar este cálculo hecho a mano que le dejamos a disposición con con esta planilla de del colap bien esta es la biografía de referencia para el caso de esta clase de hoy donde lo que estoy agregando a diferencia de las previas son estos dos libros de acá que ya están más vinculados netamente al tema de amenaza y el ejemplo que desarrollamos tanto determinístico como probabilístico es parte del libro de de Cramer un comentario si lo buscan en el libro de Cramer y comparan con el ejemplo había algunos errores en el libro a la hora de ver los resultados pero bueno básicamente es porque al irlo haciendo paso paso a paso veía algunas diferencias o algunas pequeñas inconsistencias pero bueno cosas que pueden pasar así que bueno si tienen una consulta aprovechemos para hacerla ahora con esta filmina llegamos al final de la clase de hoy si no tienen consultas como les dije cambiamos la fecha de entrega del práctico el miércoles que viene pero aprovechen para meterle pata pero más que todo porque ya entran también vamos a subir la serie asociado a a los siguientes temas Juan sí yo tenía por ahí una duda en el ejercicio que te habían mandado una consulta para cargarla tenía problemas para para poder poner la cara dinámica en el programa que no no lo podía no lo podía hacer correr digamos había probado con una una forma pero bueno no me tomaba la después la matriz ¿no? todo el código digamos me tiraba error ok mirá no llegué a responderte vi el o sea vi tu correo a ver lo raro es que bueno voy a compartir pantalla con la consulta que me estás mandando ¿dónde está? se trata acá está bien acá corregime alguien bueno ¿estás viendo pantalla? sí sí me estoy bien a ver creo que es un tema de definición de cómo estás cargando esto pero me parece que es eso porque el error que te tira claro es como una como una falta de alineamiento de las de las dimensiones lo cual no sé si será a ver voy a abrir la parte de porque para cargar la la carga horizontal y vertical bueno ahí lo que llamé la parte real ¿no? de la expresión que era más o menos la explicación que habías puesto de cómo cargar creo que es más la relación de lados que la el tema de la carga propiamente ni sé qué ventana estoy compartiendo ¿no? lo estoy compartiendo estoy compartiendo la pantalla esa claro lo que les di como guía no está la carga no está definida la carga me parece que es eso estoy abriendo algo donde no necesariamente es lo que estoy compartiendo pero es definido completo porque puede ser si porque puede ser hay chance a ver si si no lo que te pediría es si me podés pasar el código que tenés vos si me podés compartir el collab y lo veo ok ¿alguien? ah hola te estaba hablando y no tenía activo te lo mando por por mail o lo subo ahí a la parte donde se entrega el trabajo mandamelo por mail y y yo voy a comentar en esto en el abro abro un ítem en el foro porque capaz que les sirva a algunos más la consulta esta y lo dejo y lo comento ahí la respuesta ah bien y la la entrega se pasó porque yo bueno llegué un poco tarde porque salí tarde del trabajo la vamos a pasar y llegué un poco no te preocupes la vamos a pasar al miércoles próximo o sea este miércoles no el otro pero porque en general nos pareció que de repente había varios que estaban con con demora con esto ah bien 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 bueno yo te mando entonces por mail para que lo pueda ver perfecto perfecto es más ya está pasado entré a ver ahora y Lisandro lo hizo mientras estábamos con la clase debatiendo cuándo está pasado para el miércoles 17 de abril esa fecha no la vamos a volver a pasar así que les pido que que le metan pata con eso dale listo así que bueno respondo eso pero debe ser algo de la carga pero bueno de las dimensiones voy a ver qué es y te respondo dale gracias no por favor voy a dejar de grabar porque no por favor te respondo te respondo vamos a ver no por favor te lo Gracias por ver el video.